Hola hermano, ¿qué tal? Miren, nada más vean esta camisita, 5 soles, 130 soles, ¿igual viene con caja? Ah, todas vienen con caja, acá hay una hombro, ¿esta hombro? ¿esta hombro hermano? 70 soles, ¿viene con caja? Vienen con caja igual, acá tenemos un modelo de Yesi, está 150, está buenazo, Mercurial, Mercurial, la Nike Mercurial, esta es la Nike I-41, ¿cuánto está este hermano? 160 soles, qué bonito la verdad. A sólo dos cuadras de la estación de Grau existe otro mundo, donde lo que usted tira a la basura es aprovechado para revenderlo a personas con bajo presupuesto como nosotros. Amigos, hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Les cuento algo muy rápidamente, el día de hoy estamos acá en la estación Miguel Grau y el día de hoy vamos a visitar la cachina más grande del Perú, es una cachina que tiene como 4 a 5 cuadras, es inmensa, es inmensa, la verdad no conozco muy bien, pero el día de hoy vamos a conocer muy a fondo esta cachina. El cruce de las avenidas Aviación y Grau en el distrito de La Victoria es la puerta de ingreso a un mundo donde prima la informalidad, donde todo se compra y todo se vende. En esta zona, que ha sido tomada desde más de 50 años por recicladores y cachineros, se puede encontrar desde diversas prendas de vestir, herramientas nacionales e importadas y modernos dispositivos tecnológicos, también se puede encontrar animales y venta de todo tipo de potajes. Vamos a comprar algunas cosas que se puedan, en esta cachina venden ropa de segunda, nueva y hasta originales a muy buen precio hermano. Muy cómoda, la verdad, muy cómoda. Encuentras cositas que, o sea, que nunca te vas a pensar que ahí lo encuentras. No te imaginas lo que hay y ahí lo ves. Ahí lo ves. Tú buscas cualquier cosa, ahí hay hermano. Tú buscas de todo, ahí hay hermano. Tú buscas algo grandioso, ahí hay hermano. Tú buscas algo espectacular, ahí lo encuentras hermano. Recomendado al 100%, ahorita vamos a recorrer y pues acompáñenos en este video. Este video va a estar muy interesante, la verdad. Así que vamos, ¿no? Vamos. Mira amigos, esta pipa. Para usar esta pipa, tú tienes que agarrar y como que echarle acá, creo, ¿no? Qué droga. Y la pipa tienes que jalar acá, en esta parte del hombrecito. Entonces es un poco distinto porque tú estarías como que ahí, ¿no? La verdad, raro, raro, la verdad. Todo lo que hay en la cachina es un poco raro. Amigos, quiero que vean este tocadisco. Qué bonito, miren. Es un tocadisco muy antiguo que aún sirve. Qué chévere. Tenemos acá los lentes. Están a 8 soles y 2 por 15. Miren lo que tenemos por acá, amigos. Este es como que encendedor. Es como que una cuchilla. Hay varias cuchillas, herramientas y a la vez navajas. Qué chévere. No se ve bien, pero por ahí tenemos como que una largavistas y una pistola, vean. No se ve bien, pero es una pistola. Supongo que es encendedor también. No creo que sea de verdad. Hay largavistas y todo. Qué chévere, la verdad. Pelota roja. Y por ahí tenemos una casaca de la selección de Colombia. Ahora, ¿cuál es el precio, maestro? 20 soles. ¿La casaca? ¿La casaca? 10 soles. La casaca está a 10 soles. Ya, los de acá valen 2 soles, ¿verdad? 2 soles, cualquiera. ¿Esto qué es? ¿Aromatizantes? Sí, pero ese es para el piso. Ya, el de acá es ácido muriático. Sí. ¿Y el de acá? Ese es de quitamanchas. Quitamanchas. ¿Cuánto está eso? 6 soles. 6. ¿Y el de acá? 7. 7. ¿El talco para hongo cuánto está? 13. Ya, el talco está a 13. ¿El shampoo es marca Head & Shoulder, no? 10 te dejo. 10. Acá la oferta es 15 soles. ¿Qué son? Shampoo y recondicionador. Marca Dove. Ajá. ¿No está bien? El Pantene es 10 soles. El Pantene es 10 soles. Es de Colonia. Ah, es Colonia. ¿Cuánto está? 15 soles. 15 soles. Son zapatos de surfistas. Miren, tienen acá como que las separaciones de los deditos. ¿A cuánto dice que me vas a dejar? 35 soles. ¿Esto cuánto está? 80. 80 esto. ¿El de acá? Igual. Cualquiera de los. 80 soles. 80 soles. Estas las adidas están Smith. ¿Cuánto está ese chimbú? 80 de bien. 80 solcitos. Barato. Esas nice. A ver, pásame para mostrar. ¿Cuánto está esta? 6. 5 también. Está en perfecto estado y lo quiere vender a 60. Esta adidas, maestro. ¿Cuánto está? 80. 80 soles, esta adidas. Acá hay un cubre cama. Está 80 soles. El de abajo también 80 soles. Este está en 90 soles. ¡Pregante, pregante! Dicen que lo traen de Casi Ideas. Casi Ideas. Acá dice el precio sale de 180. 189. Supuestamente ahí está 180. 9. Pero el señor lo está vendiendo a 90. Este es el longboard. Valoriza 180 soles. O sea, no está rota ni nada, pero ya usadita. Este skate está en 80 soles. 80 soles. Para cualquiera de los patines, 50 soles. ¿El balón de básquet cuánto cuesta? 40. 40 y 35. Hasta 35 lo puede dejar. Muñequitos coleccionables. El precio varía, por ejemplo, de esto. Esto está en 5 soles. Esto también en 5 soles. Y algunos están como que un poquito más. ¿Cuánto está esto? 10. 10. Así varían. Pero no pasa de 10 soles, ¿no? No pasa de 10 soles. Y puro muñequitos coleccionables. Tenemos un montón. Hermano, no saben. Me ha emocionado tanto que ni siquiera he grabado desde el inicio. Mira, yo me estaba probando la camisa ya. ¿Cuánto está, maestro? Uy, un regalo. A 5 soles nada más. A 5 soles. A 5 soles. A 5 soles. Ahí tiene para comparte 20 camisas. Mira, yo ya tengo uno. Hermano, mira esta camisa, hermano. Me voy a poner esto ya para que vean. 5 arepas. Escoge la de 20. No seas duro, joven, me dice la señal. ¿Qué tal, papi? Qué elegancia, ¿no? Ese ya te vas a... ¿Me darías un beso o no así? Alquina de la Kimberly te vas y ya. Creo que combina así, ¿no? De esto me gustan más los botones. Ahí te combinas con los botones. No, bueno, lo que me gusta más es que está 5 soles. ¿A qué vas de los dos? Eso es lo que más me gusta. Sí, como dos. Espera, pues tenemos que hacer una encuesta a la gente. ¿Qué tal no me queda bien? Señor, ¿qué tal me queda esta camisa? ¿Bien? ¿Bien? Sí, está bien. ¿Está bonito, señor? Mónica a cangrejo, no cabrejo. Mónica a cangrejo. Allá. Está bonito, la verdad. La gente dice que sí me queda bien. ¿Sí me queda bien? Sí, dice, ve. Vamos a comprarle, hermano. No se le compro. Ok, maestro, ¿está comprando, maestro? No, 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 no. Ah, no, qué bestia, el maestro. ¿Cómo compra? Mira, mira, acá hay dos camisas, mira, descalza. Mira, 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 mira. Acá hay camisas de cinco soles nada más, no te imaginas. ¿Quién, González? El que entra cuando tú sales de tu casa. El que también hay para Adriano. Para Adriano, el que te da por la boca. ¿Qué es doble cara esto? El saca abrilos anillos. Señor, ¿esto es doble cara? ¿Doble cara? ¿Doble cara? ¿Igual que quién? El que te lo ponía. Igual que tú. Saca abrilos anillos. Doble cara, igual que mi vendedor. Dice, ¿y quién es su vendedor? ¿Está bien, no? Es de Sara. Sí, pero estás de para allá, oye. Maestro, tú sí, te pasaste. Gracias, maestro. Vales un Perú. ¿Cuánto te debo, maestro? ¿Diez? Ya, diez. Ya, ya te ha que hacer negocio ya. La seña es empresaria. Mira, este es su puesto uno, ese es su puesto dos, y el de atrás es su puesto tres. Y el señor es tu vendedor, ¿no, señor? Sí. ¿Y qué tal? ¿Rinde o no rinde? Oye, de veinte, diez soles, cinco soles. Señor, ¿y tu vendedor sí te da? No, o sea, rinde. Sí rinde. Sí te da. Allá la camisa puede par en partes. Sí te da bien tu vendedor. Mira, la camisa... Es el esposo de los señores. Mira, la camisa está en cinco soles. Te rinde, pues, por eso. Mira. Mira, hermano, esta camisita, cinco. Así que ya saben ya, la cachina fashion, cinco soles la camisa. Ahorita vamos a seguir buscando cosas por allá y para que puedan ver. Acá hay un montón de llaves. Hay como hexagonales también. Así varía el precio, entre dos, tres, cuatro y cinco. Todo tipo de llaves. Yo no conozco muy bien las llaves, la verdad. No me juzguen si me confundo, pero creo que son hexagonales. Tenemos acá puras zapatillas Converse. Y el precio varía, oscila desde 120 hasta 170, ¿verdad? Hasta 170. ¿Cuánto? 150. 150 soles estas Converse. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Original o no? Acá tenemos otra zapatilla marca Converse. Quiero que vean esta parte. Dice... No lo logro enfocar bien. Ahí está. Madden Vietnam. ¿Fueras Converse? Supongo que es original. Supongo. ¿Cuánto está la mochila Converse, señor? Pregúntale. ¿La mochila cuánto está? 60. 60 soles. 60 soles estas mochilas Converse. Mira, por acá hay cascos que el señor nos dice que ya está certificado. Dice que son certificados. Este está 200. Este está 230. Ese de allá también está 230. Muy bonito. Este está 200, ¿no? No, 130. 180, 180. ¿Este, maestro? Ah, este es de fibra de carbono. 500 soles. Muy, muy bueno. 500 soles. Es para la moto, ¿verdad? Para el premio disco. Se activa así cuando vas empujando. Claro. Ahí, ya se activó. Ahorita se activa sola, ¿no? Ya. Ahí se activó. Entonces, está en el premio disco. Mueve en tu moto y choca con la barra telescópica. Hace bulla. Hace bulla. 25 soles esto. Estas medias están 3x10, que son cortas. 5 soles, cualquier larga. Tienen caricaturas, dibujos, diseños. Este río que está 130. ¿Esto cuánto están? No, 90, ¿no? Esto viene con caja, ¿verdad? Tenemos los Airpods. Los i7 están a 25 soles. Tenemos acá el i12 que está a 50 soles. Y el i13 que está a 50 soles también. Este con pantallita es el i99. Tiene su pantalla, i99, está a 100 soles. Este es el i100, está a 100 soles también. No se ve bien. Pero son los Airpods. Lo venden a ese precio acá en la Cachina Fashion de Grau. 20 soles esta sandalia. De hecho, hay mucha gente que no permite que le grabemos. Porque, uno, hay zapatillas que venden de segunditas. Y hay zapatillas que venden también jaladitas, ¿no? Siendo directo, robaditas. Entonces, la mayoría de las personas como que no quieren. Tienen un poco de recelo que grabemos ahí. Y hay zapatillas también nuevas. Pero que traen de como que de Saga Falabella, de Ripley. No sé cómo llegará. Hasta con su seguro llegan, hermano. Y es la muerte, pues. Te quedas sorprendido, la verdad, con todas las cosas que hay. Y el precio es bastante bueno. Les recomiendo que vengan acá de frente. Y puedan conocer este lugar. Yo me estoy comiendo. Además de eso, la comida es barata. Yo me estoy comiendo, mira. De hecho, ya no soportaba el hambre. Ya no aguantaba. Me he comido mi ceviche. Viene este pollito. Y con su arroz con pollo. Tres soles nada más la comida. Y viene con un vaso de chicha que ya me he tomado también. No he esperado, de verdad, también. Era para esperarles y mostrarles bien. Pero tenía mucha hambre, la verdad. Ahorita con Diego, los que quieran quedarse estaríamos muy agradecidos. Con Diego vamos a mostrar la parte de arriba, la parte que falta. Pero lo vamos a grabar así como que de corrido. ¿Por qué? Porque hay personas que no quieren que grabamos. Entonces, no vamos a hacer a los locos. Como si estaríamos jugando así con la cámara. Y vamos a grabar todas las cosas que hay. De hecho, por arriba venden colchones de segunda. Todo lo que son inmuebles de segunda. Ustedes van a poder observarlo con nosotros. Y pues acompáñennos en este video para que disfruten sobre todo. Por ejemplo, acá les voy a mostrar. Venden como que caja china se llama, ¿no? Sí. Caja china. Chancho al palo también. Y lo bonito de todo esto es que acá hay de todo. Como que hay muñequitos. Por ejemplo, hay toalla para limpieza. Por acá, miren estos repuestos. Imagínense el precio de estos repuestos. Son recontra baratísimos. Acá encuentras precio de verdad demasiado, demasiado barato. Hay ropita de segunda, bastante ropita de segunda. También los vendedores ambulantes de comidas están, venden como que cosas de cocina. Miren, acá hay muebles. No, no, amigos. Acá encuentras de todo, la verdad. Este es como que un lugar bastante amplio. Es gigantesco. Miren, por ejemplo, si tú tienes tus hijos y quieres comprarle algo para Navidad. Por ahí tienes como que juguetes. Señor, ¿cuántos están estos tachos? 15 soles, señor. Miren, estos tachitos. Gracias, señorita. Estos tachitos están a 15 soles. De verdad están muy baratos. Por ejemplo, quería mostrarles esto. Hace rato cuando pasé no pude grabarlo y quería mostrarles. Por ejemplo, estos ve. Miren. ¿Cuántos están estos colchoncitos, maestro? Están a 100 soles. 80 soles, señor. Miren, estos colchoncitos están a 100 soles. Hasta 80 lo puedes dejar. Claro. Muy bonito. ¿Y este grande de acá abajo? Ya, 60, ¿no? 60. ¿Tienen resorte, no? Todos tienen resorte. Todos tienen resorte. Están muy bonitos. ¿Ese de allá cuánto está, señor? 60. 60. No, mira. Ponte que haya una persona que no tenga mucho dinero y quiera comprarse acá. Muy bueno, ¿no? Muy bueno. Porque no te gastas mucho, que digamos. Gracias, señor. Muy amable. Mira, ponte que... Yo, de verdad, soy capaz de comprarme acá los colchones porque no soy una persona dinerada ni nada. Y podría venir a comprarme esa parte de los colchoncitos. A 60 soles. Son colchones con resorte. Probablemente no te duren mucho porque ya son usados. Pero, ¿qué más, pues, amigos? Si no hay dinero, te aproveches para comprarte. Miren este juego de sillas. Hay de tres. ¿Cuánto están estas sillas, señora? ¡Abuela! La abuelita está por allá. Hay muchas cositas. Había una mamita que vendía ahí, pero, bueno, ya no nos pudo atender. Estaba como que lejito, si es abuelita, y no puede caminar mucho. Por acá como que hay zapatitos así de segunda en el piso. Hay muchas cosas bonitas, la verdad. No, no, no. Yo me quedé sorprendido. Miren, acá hay bicicletas. ¿Cuánto está la bicicleta? 120 soles, la bicicleta. ¿Ven? Yo tengo como que un poco recelo, este... Preguntar así de frente, apuntándome con la cámara al señor. No vaya a ser que me griten así. De verdad tengo mucha miedo, hermano. Yo sí, la verdad, he venido varias veces, pero no así grabando, ¿no? Tú puedes venir y pasar por desapercibido sin una cámara. Ah, claro, lo que se ve es como que peligroso es estar con una cámara y eso. Claro, ponte que estés ahí con el celular grabándote y la gente te vea. Bueno, ya no hay ni muchos puestos porque hay mucha gente que ya que se está retirando. Venden hasta cosas eléctricas, algo así como que... Sí, la verdad, yo creo que es 100% recomendado. Sí, hay de todo, hermano. Sí, de todo. Acá encuentras de todo. Hasta lo que no piensas, o sea, acá no venden. Justo así iba a decir, hasta tú no tienes idea de lo que venden acá, amigos. No te imaginas las cosas que venden acá. Son cosas realmente extraordinarias. Hay cosas desde lo más pequeñito que te sorprende hasta lo más grande que te pueda sorprender también. La verdad, no, no, no. Yo ya no puedo más con esto. Siento que es casi un placer sexual venir acá porque lo disfruto bastante. Por ejemplo, por esa parte de ahí, por ahí venden como que sus CDs de Nopor, ¿no? Venden unos CDs de Nopor. Bueno, uno lo puede comprar, pero yo ya me tengo toda la colección, entonces no tiene sentido. Veinticinco soles. Mira, veinticinco soles este arbolito, hermano. Como que muy bonito, ¿eh? Es un árbol grande, es un árbol grande. Es un árbol muy adecuado por una casita un poco grandecita. De hecho, para el árbol familiar de la casa podría ser útil. Ahí venden bolsas de Zara, de Zara Falabella, de Ripley, de Adidas, todo tipo de bolsas. Pero les voy a mostrar rapidito como para que no se den cuenta que estamos grabando. Vean. Hay como que bolsitas y de todo ahí. Ahora, es como que tú te compres tu... Cuatro soles estoy regalando. A ver, abrilo, puedes ver uno. ¿Te quiere dar tres soles? No, cuatro nada menos. Cuatro soles, cuatro soles. Ve, 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 barato, te monegando, ve. Siempre con la chelita acá, maestro. Claro, pero si no como, pegamos uno. Porque te da C, trabajador. Te invito muy amablemente a que me invites un cuartito de cerveza, hermano. Asco. Yo sí te invito. Bueno, acaba de comprar Diego un audífono a cuatro soles. Cuatro soles, sí, pero, o sea, así visualmente se ve como que bueno. Bueno, al ojo, ¿no? Al ojo es bueno. Bueno, amigos, acabamos de llegar creo que a la parte final del video. Y pues solo queda agradecerles por estar viendo este video, por haberse suscrito al canal de los que lo han hecho. Y bueno, no quisiera que de repente ustedes se molesten cuando yo de repente me confundo al hablar o al decir algo. Algo mal, de hecho. No quiero que me ajusten tampoco, es porque, les explico. Mira, embalaje, tres embalajes por cinco soles, son gruesos. Ya mira, les explico por qué. Porque en ocasiones que yo me voy a un lugar, por ejemplo, a querer comprar, no es que yo conozca bastante el tema, sino es que yo soy una persona aficionada nada más. Y tengo derecho a confundirme y todo eso. Y de verdad les pido mil disculpas a todos por si cometo errores, ¿no? En el momento de hablar y todo eso. En el momento de explicar algún producto. Por ejemplo, el día de hoy yo de repente me confundí en algo y no quiero que me juzguen. Solo que yo a veces repito lo que los vendedores me dicen o por propia iniciativa trato de explicar de la mejor manera, según cómo creo yo, pero a veces no me sale bien. Entonces, como les dije, no, tampoco no soy una persona estudiada ni nada. Tengo 18 años, me faltan muchos años de vida por vivir, valga la redundancia. Y pues, siempre voy a cometer errores, pero quiero que me disculpen. Y si tú estás dispuesto a aceptar o de repente acostumbrarte a mis errores, y te prometo que yo voy a mejorar. Y si sigues suscrito al canal, te voy a agradecer bastante. Así que ahora mismo yo me despido. Agradezco mucho por haberte suscrito, por activar la campanita, por dejar tu me gusta. Y pues nos vemos en un próximo video. Conmigo será hasta la próxima. Chao, chao. Cuídense, amigos. Les aprecio bastante. Y pues nos vemos. Chao, chao. Gracias por todo, de verdad. Gracias por todo, todísimo, todo, 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 todo. Gracias, amigos.